Después de una larga espera, la Dinastía Vichir se presentará este próximo 25 de diciembre en un mismo escenario, bajo la puesta en escena El Último Preso. La Cámara de No Lo Cuentes platicó en exclusiva con estos grandes de la actuación. Bruno Vichir envió sus mejores deseos a su hermano, Demian, ahora que arrancará proyecto bajo la batuta del director, Quentin Taratino. Es una fortuna, que le vaya increíble y que siga teniendo trabajo, es muy difícil, es muy difícil. Grandes creadores o creadores desconocidos, grandes proyectos o proyectos desconocidos o chiquititos, es muy difícil. En este país, en Estados Unidos, en Siberia, en Tierra del Fuego. Por su parte, Odiseo Vichir se dijo más que agradecido por la oportunidad de que este proyecto se lleve a cabo después de tanto tiempo de espera. Es muy divertido, lo considero un gran momento para divertirme, para gozarlos, para disfrutarlos, aprovechando que nos vamos a encontrar trabajando frente al público del 25 de diciembre al 11 de enero, vamos a extraer todo lo que sea posible. Alejandro Vichir, cabeza de esta dinastía, se mostró más que entusiasmado por volver a montar esta obra ahora con sus hijos. Siempre es muy satisfactorio, se divierte uno en primer lugar porque tenemos una obra divertidísima. Esta obra la aseguramos nosotros como que a la gente le va a gustar. Y hablando de mis hijos, pues estoy muy contento porque desde luego me dan esa confianza. Yo propiamente he hecho intervencioncitas aquí, allá y acuyá, pero no con esta responsabilidad. Además de padre orgulloso, también le emociona la idea de ver que sus nietos continuarán con su legado. Mis sobrinos, nietos, o bueno, por ahí viene ya hasta un bisnieto, que también viene ya pisando fuerte, por ahí está haciendo sus pininos, bueno, no en público ni mucho menos, pero con nosotros. Finalmente y tras la nominación de Alejandro González Iñárritu para los Globos de Oro, los Vichir así felicitaron al mexicano. Felicidades Alejandro, muchas felicidades. Que se lleve todos los reconocimientos, es un hombre muy talentoso y su proyecto es muy, muy, muy bueno. Así que bravo y felicidades. Con información de Olga Chavarría Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.